Hola, aquí está un producto nuevo y fantástico. Se llama el Snuggie. Es muy cómodo y conveniente. Es esencial que usted tenga un Snuggie en su posición. Ellos tienen funciones múltiples. Puede usar como una manta. O, un manto. Con las mangas usted puede usar las manos. Puede usar el manto a distancia. O, leer un libro. ¡Qué conveniente! También tenemos el Snuggie en todos los colores. Puede comprar su color favorito. Recomendamos que lo traiga a los partidos en noches fríos. ¡Oh, en casa con su familia! Sugerimos que usted compre ahora el precio bajo de 20 dólares. Es absurdo que usted no tenga un Snuggie en su vida. Es necesario que usted compre un Snuggie nuevo hoy. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!